Este video es cortesía de Popular Auto. Este video es cortesía de Popular Auto. La gente no sabe cómo tú te entregas en eso, la concentración, el sacrificio, pero lo que más o menos estamos cerca de ti en estos momentos sabemos que es una carga bien pensada emocionalmente para ti también y la verdad que eres un verdadero campeón. Así que yo estoy súper agradecido, ojalá y el cachete ese que tiene mi nombre te chaves y no se te borre, porque esos son mis deseos, seguir contigo para arriba y para abajo, tan pronto yo esté bien. Quiero a estos abrazos, apretarte como si fueras mi hermano de toda la vida, que es lo que ha sido. Papo, te lo agradezco un montón. El aplauso para Papo. Te llevamos también en el corazón y tú sabes que esta mañana hablamos y la verdad que cuando pasé por el piñón y vi todas aquellas barritas me acordaba de ti. Pues claro. Y yo lo repito hace segundo porque justamente aquí ando con el crucifío que tú con tanto amor me entregaste y yo pues lo uso y todo el que me ve sabe que tú me entregaste. Así que es una cadena en realidad de mucho amor y de mucha gente maravillosa. Y a todos esos ángeles que están ahí, que Dios los bendiga, que Dios los cuide, que les dé mucha salud. Y a Dagmar, que la adoro y que ya tú sabes, tan pronto nos veamos, también nos vamos a exprimir. Papo, te quiero mucho. Sigue luchando tú también como lo has hecho hasta ahora y esperamos pronto vernos y celebrar la vida. Un abrazo a todos allá. Un abrazo de verdad. Un abrazo, Papo, un abrazo. Oye, Papo, y escucha como te quiere el pueblo de Puerto Rico. Nuestro Papo, Brené. Raymond, ¿qué tal? ¿Qué tal esta llamada? Brutal, brutal. Así mismo, como empezó la mañana, yo también, Papo, te quiero mucho. Y como empezó la mañana, terminamos la tarde. Empezamos hablando con Dagmar y con Papo y cerramos la tarde hablando con Dagmar y Papo. Gracias. 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 Gracias.